Ayudar a la gente, esta necesidad está en cada uno de nosotros, pero en este mundo moderno recibimos una cantidad increíble de información. En ella se pierden a menudo la mayoría de las llamadas y los requerimientos. El ritmo frenético de vida pone la misericordia y la compasión en un segundo plano. Olvidamos, no vemos y a veces incluso pasamos de largo cuando podríamos ayudar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo dirigir la atención de la gente hacia aquellos que necesitan ayuda? ¿Cómo hacer que la caridad sea popular y que brinde tanto beneficios como satisfacción? Para todas estas preguntas hay una respuesta obvia, la caridad debe ser recompensada. Inicialmente esta conclusión sorprende, luego atrapa y como resultado otorga ayuda real en grandes cantidades a aquellos que la necesitan. Se benefician tanto los que son ayudados como los que ayudan. Esta idea innovadora muy rápidamente encontró sus seguidores. Más de 600.000 participantes del programa caritativo El Mundo Entero ya han cambiado la mirada convencional que se tiene acerca de los trabajos de caridad. Solo imagínese, una vez que haya concretado su ayuda, usted mismo comenzará a recibir apoyo financiero de gente de todo el mundo. Hemos lanzado una verdadera carrera de relevos caritativa que vertiginosamente está abarcando el mundo entero. Y esto significa que muy pronto, una vez unificado el mundo entero, podremos resolver cualquier cuestión caritativa en cuestión de horas. La bondad siempre retorna. Únase a nosotros. La bondada. La bondad. La bondad. Gracias.